El candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski tiene una pequeña ventaja sobre Kiko Fujimori en dos sondeos a boca diurna en la segunda y definitiva vuelta por la presidencia de Perú, pero con diferencias tan estrechas que se considera que quedarán técnicamente empatados. Las firmas Ipsos y GFK entregaron ventajas a Kuczynski por un 50,4 contra un 49,6 y un 51,2 contra un 48,8%. Respectivamente, mientras que CPE halló una ventaja de Fujimori por 51,1 contra 48,9. Según habían anticipado los directores de encuestadoras, el margen de error de las muestras es de un 3%, por lo que para que no haya empate se necesita que un candidato le saque al menos seis puntos de ventaja sobre el otro. La segunda vuelta electoral concluyó con el cierre de urnas, donde un poco. Más de 22,9 millones de peruanos votaron para elegir a un presidente para el periodo de 2016 a 2021. Las personas que permanecen dentro de los locales de votación todavía pueden elegir entre Fujimori y Kuczynski. Seguidores de ambos candidatos iniciaron los festejos pese al resultado incierto y a la espera de los rápidos conteos privados. Fujimori salió del hotel que utiliza como como cuartel de campaña y saludo a sus votantes, mientras que Kuczynski aún no apareció públicamente. La segunda vuelta transcurrió con normalidad en los más de 5.000 locales, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales. No obstante, hubo denuncias de supuestas trampas en favor de Fujimori con la aparición de tarjetas de votación que ya estaban marcadas. El candidato a vicepresidente de Kuczynski, Martín Vizcarra, dijo que será necesario investigar los casos para ver si hay influencia de esas anomalías en el resultado final. Las encuestas que circularon esta semana ya permitían vislumbrar el estrecho final. Al prohibirse su difusión hace una semana Fujimori tenía una clara ventaja, pero Kuczynski niveló gracias a su triunfo en el último debate, al apoyo explícito de líderes de izquierda y centro, y a las denuncias de corrupción contra Kuczynski.